Hola amigos, soy Yaro39, esto es todo Ubuntu y vamos a ver un nuevo capítulo del tutorial básico que estamos viendo sobre GIMP. A pesar de la actualización que sabéis, bueno actualización, a pesar de la reinstalación, actualización hacia atrás que he hecho de Ubuntu, en la 1204 se puede instalar perfectamente, como podéis ver aquí, la última versión de GIMP, la 286, y la he actualizado incluso con los iconos, como os dije, para customizar los tipo Photoshop. Pues vamos a seguir viendo cosas básicas sobre GIMP, voy a ampliar esta ventana, que a mí me parece que está muy pequeñita, yo no sé si esto de los iconos Photoshop lo voy a dejar, porque a mí los de GIMP me gustan, la verdad. Esto le dan un toque característico, vamos a abrir un nuevo documento, en forma horizontal, ahí, y vamos a ampliarlo un poquito, vamos a ampliarlo, pues con la lupa, mismamente, para ser originales, y lo vamos a situar en el centro, nuestro lienzo, y vamos a ver cómo crear una forma básica. Vamos, como veis, muy despacito, para que nadie se pierda. En principio GIMP no está diseñado para pintar, es un programa de edición de fotografía, pero tiene herramientas que nos permiten crear formas básicas, bien pintándolas, usando la técnica que vimos en el capítulo anterior, de lanzar una línea recta, o usando las herramientas de selección. Por supuesto, hay otras formas diversas de dibujar una forma determinada, pero aquí nos vamos a ceñir a las más fáciles, para empezar. Así que vamos a crear una imagen nueva, que ya la hemos creado, y vamos a comprobar que los colores de frente y fondo son diferentes. Efectivamente, aquí, en este recuadro de aquí, vemos que el color del frente es negro y el del fondo es blanco. Las formas básicas, como los rectángulos o las elipses, se pueden crear usando las herramientas de selección, que son estas que tienen un contorno punteado. En este vídeo, vamos a usar una selección rectangular como ejemplo. Vamos a hacer esta pestaña, de herramientas de selección rectángulos, seleccionar una zona rectangular que tiene también el atajo de teclado M. Así que elegimos la selección rectangular y creamos una nueva selección. Manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, lo arrastramos hacia otra posición en la imagen y la selección se crea cuando se suelta el botón del ratón. O sea, de complicación ninguna. Es esto, ni más ni menos. Herramientas de selección, pinchamos, arrastramos y vemos que ha creado un cuadro de selección. ¿De acuerdo? Una vez creada la selección, podemos crear una forma rellenada o una bordeada con el color de frente que quiera. Si nos decantamos por la primera opción, elegimos un color en color de frente, pincharíamos sobre el negro. Aquí se me ha abierto la paleta de colores. A ver si aquí puedo emplotrarla. Se me giraba el cubo. Bueno, da igual, flotante. Vamos a elegir, por ejemplo, un rojo como color de frente. Aceptar. Y rellenamos la selección con la herramienta de relleno de cubeta, que ya conocemos, que es el cubo que está medio derramándose. Que con estos iconos es al contrario, pero es el mismo icono. Entonces, haciendo clic sobre el rectángulo que hemos trazado, rellenamos la selección de rojo y creamos una forma rectangular roja. Vamos a ver la otra opción que podemos utilizar mediante la selección. Para ello vamos a borrar, vamos a deshacer este relleno de cubeta, manteniendo la selección cuadrangular. Y en vez de rellenar con la cubeta el color rojo, nos vamos a ir a editar, trazar selección. Se nos abrirá un menú que dice trazar línea, color sólido, con 6.6 píxeles de anchura de línea, pues le damos a trazo. Y lo que hace es que la selección que hemos hecho nos pinta con el color de frente que hemos establecido, en este caso el rojo, la selección que hemos realizado. Así de fácil. ¿De acuerdo? Y aunque os parezca una chorrada lo que hemos aprendido hoy, pues es importante. Vamos a hacer lo mismo con otro ejemplo. Vamos a elegir la selección circular o helicoidal, porque puede ser una elipse. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiar el color. Vamos a coger un azul, por ejemplo. Aceptar. Y bien, podemos rellenar con la cubeta. Y crearíamos un círculo. Vamos a deshacer el relleno. O bien, como hemos hecho antes, trazar selección. Stroke, que se llama. Le damos al trazo. ¿Veis? Y nos traza perfectamente la elipse. Y así podemos hacer con todo tipo de selecciones. Creando figuras simples de esta forma tan fácil. Pues en el siguiente vídeo ya vamos a empezar a ver capas. Y no quiero empezar y dejarlo a medias. Quiero empezar desde el principio el tema de las capas, porque es muy importante. Así que por este vídeo yo creo que esto de crear estas figuras básicas en GIMP, que es el ABC, pues con esto va que chuta. Y no vamos a complicarnos más la vida. porque no tenemos prisa. Lo que nos sobra es tiempo. Así que una cosa rapidita, cortita, facilita, y practicad con ello. Haced una selección y unas figuritas que nos cuesta nada. Y así poco a poco le iré escogiendo el tranquillo. Hasta que nos convirtamos en profesionales de GIMP, por supuesto, que ese es el objetivo. Pues nada más amigos, un saludo y hasta el próximo vídeo de GIMP.